No, esto sí me lo voy a brincar y me voy a tomar un shot. A ver, ¿qué dice? Es que son fibras muy... ¿La leo yo, quieres? O sea, tenemos que leer, pero si no, aunque no te estés. Yo se la leo. Prefiero echarme un shot. Prefiero echarme un shot. Dice, si pudiera regresar el tiempo y encontrarte con tu mamá un minuto, ¿qué le dirías? Elabora al arroba aleprettynails, guión bajo. Ok, sí, pues sí, es muy, muy fuerte. Si quieres ya girar, ¿tú, quién le gira? ¿Tú, Irina? A ver. A ver, ¿qué shot le sale? Vamos a ver qué color le sale. Para que sea un shot, ¿no? También. Y no vamos a saber qué es hasta que lo tome. Shot secreto. Morado. ¿Qué color salió? Morado. ¿Uno o dos? Hay dos lilás. ¿Uno o dos? ¿Cuál, cuál? Pues el allá. Mira, allá Susana, la unicornia te trae para escupir. Trae la olla. ¿Neta? Porque seguro son champiñones. ¿De plano? Ay, esto no sé qué es. Ah, una cucharadita nada más. Puedes, puedes con una cucharadita. Y si lo vomitas, ahí está. Ahí hay agüita también. O sea, hay todo. Tenemos todo el kit. No te vayas. No te vayas, Susana, porque... ¿Qué es? Me lo tengo que comer a fuerza. ¿Fresa en almíbar? Un pedacito, sí. Se ve como fresa en almíbar. ¿Fresa en almíbar? ¿Está bueno? Ay, te tocó algo rico. ¡Bien, fío! Te escogí a hacer uno bueno. Es que hay cosas que se ven asquerosas, pero son deliciosas. Ya está bien, con eso está bien. Ya.